Yo, rapeando a ciegas, de corazón, de este corazón Fueron los exquicios o fueron los romanos Los que me robaron las caricias de tus manos Fue Mago Merlin o fue la quema de Danos Quien desapareció, el amor al que nos caferramos Fue un barco pirata o un velero tal vez Desde donde te lanzaste para nadar al revés Fue el final feliz de un cuento que tú no crees Quien vio tu sonrisa en su historia la última vez Fueron tus que estrellas dejándome una nota Para que supiera que tu luna está bien rota Fue la mancha roja de tu veneno en mi ropa Para que no olvide como me mató tu boca Fueron los consejos de un error que cometí Los que te dijeron que te alejaras de mí Fue tu primavera llorando cuando no fui Y el invierno de tus lágrimas castigándome a mí Fueron los políticos con la policía Los que condenaron a prisión nuestra alegría Fue solo un fantasma con una ilusión mía Quien ocupó el espacio en la cama donde dormía Fueron los quitanos, los cristianos, los santeros Los que predijeron que empezaríamos de cero Lo que no dijeron fue lo mucho que te quiero Y que en el tren de tu olvido no quise ser pasajero Buscamos una respuesta, entré en tu laberinto Y aunque me salvaste me sentí confundido Y ahora que salí me estoy sintiendo distinto Porque en este mundo ya no me siento perdido No, oh, oh, ya no me siento perdido No, oh, oh, ya no me siento perdido Quizás que en otra vida volvamos a conocernos Y gracias por sacarme de los pozos de este infierno Esto llegó a su fin, tenemos que convencernos Fui una marcha en tu renglón, no quiero esconder tu cuaderno Fueron los psiquiátricos quienes nos dieron la cura Para que paráramos ya con esta locura Fueron los pilotos que encontraron la rotura Culpables de que el vuelo nuestro bajara de altura Fueron meteoritos cayendo así de repente Los que destruyeron la pasión rápidamente Fue la compañía que reemplazaba al ausente Quien me convenció para decírtelo de frente Fueron las cenizas que dejaste en ese carro Como las lágrimas del último cigarro Dame tu amistad porque tu amor yo lo amarro Y por mucho que lo toque con mi alma no lo agarro Fueron los kidanos, los cristianos, los santeros Los que predijeron que empezaríamos de cero Lo que no dijeron fue lo mucho que te quiero Y que en el tren de tu olvido no quise ser pasajero Tengo que seguir con esta luz que me ilumina Y no en la oscuridad de mentiras que me asesinan Quiero que seas feliz y que no me guardes en quina Y si quieres que hablar algún día estoy en la esquina Buscando una respuesta entre en tu laberinto Y aunque me salvaste me sentí confundido Y ahora que salí me estoy sintiendo distinto Porque en este mundo ya no me siento perdido Ya no, ya no me siento perdido Ya no me siento perdido Rabiando a ciegas El noe El corazón Sincero Corazón de rapero El claro y más que rota en el Como aguacero Corazón de rapero